Llega el calor y con él, los mosquitos y las enfermedades que transmiten. Deshacernos de ellos es una responsabilidad de todos. El dengue, el zika y la chikungunya pueden ser erradicados si nos deshacemos del mosquito. No seas cómplice. Sin mosquitos no hay enfermedades. Para lograrlo, tenemos que evitar y eliminar todos sus escondites y criaderos. Los lugares donde se acumula y estanca el agua son sus preferidos. Tira los recipientes que no necesites y voltea los que puedan juntar agua de lluvia. Mantén despejadas las rejillas, desagües y canaletas. Desmalesá y limpia tus jardines. Digamos juntos, chau mosquito.